Vamos a dejar el aire con esta rueda de prensa del Banco Central de Venezuela. Regreso vos a Cumbaldés también acá en este operativo especial. Adelante. Buenos días. Ha distorsionado el funcionamiento de la economía nacional. Hoy, desde el Banco Central de Venezuela, juntamente con las autoridades que mencionamos, vamos a anunciarle al país en qué consiste el nuevo ICO. Para ello, voy a dar la palabra a nuestro Vicepresidente del Área Económica y Ministro del Poder Popular para la Economía, Ramón López. Adelante, Ministro. Buen día. Un saludo a todos los medios que nos acompañan. Un saludo al pueblo venezolano. Como hoy uno indicó, el presidente del Banco Central de Venezuela, Ricardo Sanguino, hoy estamos cumpliendo con una instrucción y una ordenada por el presidente de la República, quien indicó que en el día de hoy entra ahí en funcionamiento el nuevo ICO. Es importante destacar, recordar, que este año el Presidente de la República lo ha catalogado como el año del reimpulso económico, luego de venir de un año 2016 con bastantes dificultades de resistencia del pueblo y de triunfo al estar hoy día dirigiendo las distintas acciones del gobierno desde los diversos aspectos donde necesariamente y de manera primordial tenemos el económico. El presidente al inicio del año habló de cinco líneas estratégicas y la primera era lo económico, asociado a la seguridad, asociado al fortalecimiento de las misiones, asociado al tema de un plan especial de obra y por supuesto al poder popular. Luego, en esa evolución, el presidente ha hecho un llamado a un proceso constituyente donde uno de los elementos centrales adicionalmente al fundamental es garantizar la paz, tenemos el hecho económico, las distintas acciones pertinentes para lograr estabilizar el funcionamiento del aparato productivo nacional. Permítame saludar a todos los compañeros miembros del directorio del Banco Central. Venezuela, hecho esta pequeña referencia, vamos a explicar cómo funciona el nuevo DICON. Su operatividad interna está establecido en el convenio número 38. Permítame, voy a irme al centro, con el permiso, presidente. Nuevo DICON, un mecanismo eficiente, racional y transparente de adjudicación. En la lámina que nosotros podemos apreciar vemos el esquema de funcionamiento. Vamos a ver el elemento macro y luego vamos a ir a las particularidades entendiendo que el elemento minucioso lo pueden apreciar y lo van a tener disponible en el convenio cambiario número 38. En primer término partimos de esta de esta cajita donde tenemos las personas naturales jurídicas y el sector público autorizado son los que pueden participar en este nuevo DICON. Y un elemento y un requisito fundamental es la apertura de cuentas de acuerdo al convenio número 20. El primer paso tiene que ver con el registro en una plataforma que se ha diseñado para tal finalidad que está en el portal www.dicom.gov.be Estos actores de manera directa van al sistema a la solución tecnológica a la plataforma que se ha construido para cumplir con tal objetivo. Este registro así como la postura que una vez que la persona pasa esta fase inicial puede realizar las distintas posturas sobre la compra o sobre la venta. Aquí queremos destacar nosotros algo importante que es tanto el registro como la postura es continua mientras el sistema esté acto para recibir las mismas. es decir durante los días que se puedan establecer los días hábiles entonces el primer paso sería registro postura de manera continua a la plataforma tecnológica hemos construido un sistema económico informático combina elementos de tecnología también combina elementos de racionalidad de priorización que podamos ver nosotros desde el punto de vista del funcionamiento del aparato productivo nacional esta página va a ser administrada por el comité de subastas de divisas que es una instancia adscrita al banco central de Venezuela este va a ser el ente que va a administrar esta plataforma tecnológica de manera inmediata la página con el sistema que tiene diseñado económico informático hace todo el proceso cruza la postura y va a generar un tipo de cambio y hace una adjudicación de manera inmediata se manda esa información a los operadores cambiarios autorizados para que los operadores cambiarios autorizados en primera instancia verifiquen la disponibilidad de los recursos de aquellos que han hecho la postura y si esos recursos los tienen disponibles de manera inmediata bloquea los recursos algo importante destacar se van a bloquear los recursos al momento que la persona detenga una adjudicación diferente a lo que en algún momento se venía trabajando una vez que el operador cambiario hace la verificación devuelve en un archivo al comité de subasta ya con la verificación de la disponibilidad de los recursos y el bloqueo de los mismos una vez que esa información la recibe el comité de subasta a través de la plataforma informa de manera inmediata a los adjudicados es decir a aquellas personas naturales jurídicas o el sector público autorizado y asimismo de forma simultánea le remite la información del listado de adjudicados al banco central de Venezuela quien de manera inmediata comienza el proceso de liquidación a través de los operadores cambiarios que están autorizados como ustedes pueden apreciar es un mecanismo bastante sencillo de funcionamiento en la lámina que mostramos a continuación vamos a mostrar algunos elementos innovadores uno flotación administrada dos hablamos de subasta ordinaria y de subasta contingente y tres hablamos de un sistema de bandas monitoreadas y móviles en primera instancia se activa la subasta ordinaria o se hace la convocatoria a través del comité de subastas esa convocatoria es la recepción de las distintas posturas vuelvo a destacar las posturas son continuas cuando se hace la convocatoria se anuncian los días de corte la subasta ordinaria es abierta a todos los sectores cualquier persona que cumpla con los requisitos que tiene establecido dentro de los cuales está que el convenio número 20 puede participar en la convocatoria ahora si en la convocatoria el tipo de cambio resultante del cruce que hace el sistema económico financiero está fuera de las bandas que se han establecido se activa de manera inmediata una subasta de contingencia vamos a adelantar esta gráfica un poco para ver el esquema el banco central quien es la autoridad que va a definir el límite superior e inferior de la banda la cual se va a dar a conocer en el momento que se realice la convocatoria si el tipo de cambio está fuera del área de flotación que se ha establecido se va a activar de manera inmediata la contingencia y la subasta contingente va a trabajar con el mismo mecanismo de la subasta ordinaria con una salvedad que priorizamos las demandas de acuerdo al requerimiento de la economía nacional por eso hablamos con un sistema económico informático porque al interno tiene una serie de elementos que están asociados a los 15 motores que están asociados al plan 50 a la gran misión abastecimiento soberano y aquellas variables que consideramos que son fundamentales para la adjudicación de las divisas si en un supuesto negado en la subasta de contingencia no pudiesen cruzarse o mejor dicho al cruzarse las posturas el tipo de cambio sigue estando fuera de las bandas que se han establecido se va a un proceso aleatorio que lo determina el sistema aquí podemos ver nosotros una línea de tiempo de la subasta ordinaria es un ejemplo se convoca por ejemplo un lunes se anuncia la apertura de la misma dos días para fijar las posturas aunque vuelvo a destacar que las posturas son continuas el sistema va a ser un corte con todas aquellas posiciones posturas que están activas aquí es importante indicar que las posturas tienen una vigencia mínima de 7 días y una máxima de 30 días el miércoles se hace la ejecución se adjudica y se publica vamos a publicar todos los beneficiarios tanto naturales como jurídicos que van a recibir divisas por este mecanismo a través de los portales tanto del DICON como del Banco Central de Venezuela por supuesto para que la subasta ordinaria se concrete es que el tipo de cambio resultante se dio entre las bandas siguiente ah bueno aquí disculpen la liquidación será en la fecha valor indicada en la convocatoria qué pasa si no se da la ordinaria aquí tenemos el esquema de la ordinaria inicial se hizo la ejecución la tasa de cambio resultante en ese momento está fuera de las bandas de manera inmediata se activa la subasta de contingencia para este sentido el presidente del comité de subasta anuncia que se ha activado y se recurre a los sectores priorizados y dos días después se hace la ejecución bajo el mecanismo que hemos señalado como lo dije anteriormente en el esquema de funcionamiento se adjudica se va a los operadores cambiarios revisan verifican bloquean y devuelven la información al comité de subasta para luego publicar cómo se determina el tipo de cambio un cruce entre oferta y demanda bajo bandas establecidas lo dije anteriormente lo fija el Banco Central de Venezuela límite superior límite inferior aquí tenemos la demanda de divisa y aquí tenemos la oferta se va a asignar el tipo de cambio de acuerdo al cruce de la oferta y la demanda que dé entre las dos bandas pero de acuerdo al precio menor que ofreció el último demandante adjudicado es decir es el valor marginal de las demandas adjudicadas veámoslo con un ejemplo muy rápido vamos a suponer que se están ofertando o la oferta son mil dólares y aquí tenemos tres seis posiciones y tenemos una demanda de mil trescientos cincuenta dólares y tenemos una oferta de mil dólares se ubica la postura de mayor a menor porque estamos construyendo la demanda de divisas comenzamos este ofrece doscientas divisas o mejor dicho demanda demanda doscientas divisas doscientos dólares a un precio a un precio P1 el siguiente quinientos a un precio P2 y así sucesivamente el tercero doscientos cincuenta P3 el cuarto cincuenta a P4 el quinto cien a P5 y el sexto ciento cincuenta a P6 comenzamos a hacer el corte es decir cruzar oferta y demanda resulta que aquí llegamos a los mil dólares doscientos quinientos setecientos perdón setecientos novecientos cincuenta y mil el precio que está ofreciendo donde se agota la demanda es P4 este es el precio de la tasa de cambio esa va a ser la tasa de cambio vigente que ahora se va a establecer y se va a fijar el precio menor de la posición la propuesta que determinó el último comprador siempre y cuando esté en el rango precio superior precio inferior esta es la tasa de cambio vigente que se tiene que utilizar para determinar las estructuras de costo ahora algo importante cada comprador paga lo que ofertó o el precio que estableció es decir este que tenemos acá que demandó doscientos divisas el tipo de cambio es P4 pero usted va a pagar P1 demandó quinienta pero usted va a pagar P2 demandó doscientos cincuenta usted va a pagar P3 demandó cincuenta usted va a pagar P4 es importante que tengamos claro esa forma de terminar este precio también me va a servir para lo que nosotros llamamos el trámite SPREC todas aquellas empresas que tengan la posibilidad de utilizar sus divisas desde el extranjero para incorporarlas al proceso productivo para la compra de un bien intermedio insumo materia prima la tasa de cambio que se le va a considerar al momento del registro va a ser para su estructura de costa mejor dicho corrijo ejemplo alguien tiene mil dólares compra determinado equipo lo va a incorporar a Venezuela va al sistema DICOM notifica y el sistema DICOM le asigna una certificación de cuál es la tasa de cambio para efectos de la nacionalización pero también para efectos de la estructura de costo de igual forma esta tasa de cambio vigente va a ser el precio de aquellos que hicieron postura de oferta personas naturales hasta hasta 500 500 dólares trimestrales un máximo de 2000 anual participan en la subasta se tiene establecido que mínimo un 10% del total subastado se va a dirigir para las personas naturales las personas jurídicas se le va a considerar el 30% del ingreso bruto mensual actualizado hasta un máximo de 400 mil dólares mensuales de la declaración del impuesto sobre la renta en la declaración que se hace se establece venta de divisas hasta 10 mil dólares alguien que quiere ofertar esa cantidad o menor y no quiere ir a la subasta sencillamente va un operador cambiario autorizado le vende sus divisas este operador cambiario se lo entrega al banco central de venezuela el banco central de venezuela ah bueno por supuesto el operador cambiario le da el monto de bolívares a la tasa de cambio vigente el banco central luego le cancela al operador cambiario el costo de las divisas en bolívares más la comisión cambiaria que se determine y estas divisas que se recogen por esta vía van a alimentar el sistema de subasta algo similar con las remesas las transferencias vienen al resto del mundo va al operador cambiario el operador cambiario entrega los bolívares a las personas receptoras luego el operador cambiario entrega las divisas al banco central de venezuela el banco central de venezuela cancela el costo de divisas más la comisión bancaria y el banco central de venezuela alimenta el sistema de subasta con estas con estas remesas a grosso modo este es el esquema de funcionamiento del DICON con las variables que nosotros hemos señalado y vamos a recapitular flotación administrada subasta orinaria subasta contingente un sistema de bandas fijadas por el banco central de venezuela monitoreada móviles las cuales se van revisando ajustando periódicamente de acuerdo a la evaluación de variables fundamentales en el comportamiento de la economía las va monitoreando el banco observando buscando que el tipo de cambio resultante siempre esté dentro de las bandas que ha definido el banco central de venezuela tanto para personas naturales para personas jurídicas así como aquellos entes del sector público que están autorizados para participar como oferentes el banco central pues tiene la posibilidad como autoridad monetaria de intercambiar en ambas en ambas áreas y vuelvo a destacar el tipo de cambio la fijación de la tasa será en función del precio vuelvo a destacarlo que proponen los compradores o los demandantes que son adjudicados dentro de la banda el menor precio es decir el valor marginal de las demandas adjudicadas con este mecanismo nosotros aspiramos primera instancia normalizar todo el funcionamiento del sistema cambiario lo vamos a optimizar lo cual va a permitir generar un nivel de certidumbre sobre comportamiento de una variable tan importante lo cual se va a traducir en la toma de decisiones en función de esos elementos que nosotros hemos señalado y que hemos establecido de esta forma el presidente Nicolás Maduro cumple con lo que se había anunciado días atrás y el cual ya para conocimiento público empieza a partir del día de hoy bueno muchas gracias a ustedes por esta por prestar atención y bueno vamos a a darle nuevamente el derecho de palabra al presidente del banco central de Venezuela gracias ministro al final del bollaz se está repartiendo las gacetas en la cual se establece el contenido del convenio cambiario número 38 y también contiene la creación del comité de subasta la gaceta es la extraordinaria 6300 ese comité de subasta fue autorizada su creación por el directorio del banco central de Venezuela atendiendo lo que establece la ley que crea el banco central de Venezuela los integrantes del comité de subasta designados por el directorio del banco central son los doctores Pedro Maldonado miembro del directorio quien va a presidirlo la doctora Sojaíla Hernández Parra que es miembro de nuestro directorio igual que el doctor Pedro Maldonado y el doctor Dante Rivas vamos a dejar en el derecho de palabra al doctor Pedro Maldonado presidente del comité de subasta adelante doctor si bueno buenos días un saludo a todos los presentes aquí en el panel así como a todo el personal técnico administrativo y gerencial del banco central de Venezuela y a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa el día de hoy vamos a poner la lámina siguiente por favor no esa lámina fíjense aquí vamos a explicar brevemente cuál será el procedimiento que tendremos que llevar a cabo la semana de hoy para acudir todas las personas naturales y jurídicas que tengan interés en participar en la primera subasta como bien lo explicó el ministro Ramón Lobo este es un proceso de subastas continuas donde las personas naturales y jurídicas independientemente de que la subasta haya sido declarada abierta de manera permanente van colocando a través de la página web www.dicom.go.be las subastas de divisas de acuerdo a sus características particulares es decir si es una persona natural o jurídica y de acuerdo a las características y los requisitos que allí se establecen para cada una de ellas en el momento en que la postura en el momento en que la subasta de divisas se declara abierta o se declara convocada el sistema económico informático hace un corte de todas las posturas que se han venido cargando a través del sistema y realiza al momento de su cierre realiza la acumulación de todas y realiza la parametrización de todas las subastas que se han colocado allí les realiza su orden y en el momento en el que el valor único resultante de la subasta como lo explicó el ministro Lobo está dentro de las bandas pues declara adjudicado el proceso de subasta y en ese proceso se le notifica a las personas naturales y jurídicas que han sido en este caso adjudicadas nosotros en este momento a partir de las 8 de la mañana se abrió al público la página web que como ya indicamos es la www.gov www.gov.dicom en esa página web las personas naturales y jurídicas lo primero que tienen que hacer es realizar un proceso de registro que es un proceso muy sencillo donde se permite y se busca verificar que efectivamente las personas que están inscribiéndose en él son quienes dicen CERA y se les piden una serie de requisitos y unas certificaciones muy sencillas luego de culminado este proceso ya las personas pueden realizar sus posturas directamente a través del sistema nosotros en este momento estamos abriendo las inscripciones a través de la página web a partir de hoy martes a las 8 de la mañana y lo estamos cerrando mañana miércoles a las 6 de la tarde para realizar la inscripción que es el primer paso el jueves a las 8 de la mañana estaremos publicando a través de la página web el primer llamado a convocatoria que será declarada cerrada el día viernes al final de la tarde y para el día martes de la semana siguiente que es el día martes 30 no puede ser el lunes porque el lunes 29 es lunes bancario estaremos declarando adjudicada la primera subasta de este nuevo sistema de divisas que tiene como premiso fundamental la transparencia y la no intervención humana en el proceso de administración y liquidación de divisas gracias al doctor maldonado bueno ya hemos cumplido con el objetivo de esta rueda de prensa informativa como dije ya se distribuyó entre los asistentes la las respectivas casetas oficiales en donde se publica todo lo el ordenamiento legal que regula el nuevo el convenio cambiado número 38 que tiene que ver con el nuevo DICOM a este momento ya hay 200 personas registradas en el nuevo sistema muchas gracias buenos días vamos a ver un video acceder al nuevo sistema de adquisición de divisas es muy sencillo entra en nuestra página web www.dicom.gov.ve estás a tan solo cuatro pasos de lograrlo paso uno ingresa tu RIFI número de teléfono celular al hacer clic recibirás un mensaje de texto con el código de confirmación paso dos completa tus datos personales y acepta la declaración jurada paso tres recibirás un correo electrónico para confirmar tu registro en el sistema paso cuatro listo ya puedes participar juntos fortalecemos nuestra economía DICOM ¿cómo puede adquirir divisas una persona natural? si ya estás registrado como usuario ingresa a la página www.dicom.gov.ve e inicia sesión con tu usuario y contraseña una vez ingresado en el sistema selecciona la opción compra y haz clic en agregar para hacer tu oferta coloca la cantidad que solicitas y la tasa de la sumasta selecciona y declara el destino de las divisas recuerda que para ser adjudicado con las divisas debes tener una cuenta en bolívares y una cuenta en dólares pertenecientes a la banca pública y de la misma entidad bancaria haz clic en aceptar listo ya estás participando durante el proceso de sumasta recibirás notificaciones sobre el estatus de tu solicitud juntos fortalecemos nuestra economía DICOM DICOM ¿Cómo puede adquirir divisas una persona jurídica? si ya estás registrado como usuario ingresa a la página www.dicom.gov.be e inicia sesión con tu usuario y contraseña una vez ingresado en el sistema selecciona la opción venta y haz clic en agregar para hacer tu oferta coloca el monto y el origen de la divisa recuerda que para ser adjudicado con las divisas debes tener una cuenta en bolívares y una cuenta en dólares pertenecientes a la banca pública y de la misma entidad bancaria acepta la declaración jurada listo ya estás participando durante el proceso de subasta recibirás notificaciones sobre el estatus de la solicitud juntos fortalecemos nuestra economía DICOM acepta la declaración jurada ya observado todos los videos que clarifican aún más cómo va a funcionar el nuevo DICOM estamos por concluida la presente rueda de prensa en el entendido que es un sistema transparente que busca el equilibrio en las transacciones entre oferentes y demandantes de la divisa y con ello lograr una mayor estabilidad del sistema cambiario y por ende de nuestras actividades económicas y financieras muchísimas gracias buenos días agradecemos a todos por su valiosa asistencia y atención muy buenas tardes